Nosotros hacemos una pausa en la información deportiva y nos vamos al teatro Teresa Carreño donde se genera una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la segunda Bienal del Sur, Pueblos de Resistencia. Desde el lugar, nuestra compañera Mariana Mata nos amplía los detalles. Un saludo a las personas que a esta hora se utilizan venezolana de televisión. La Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, es un concurso que busca fortalecer las conexiones entre los hechos sociales y las expresiones artísticas de los pueblos. No sé de inmediato. Escuchemos declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. De las migraciones masivas, de la expulsión, la segregación, palabra cierta. De la entronización además de factores muy atrasados de la política en posiciones de poder en el mundo. Cuando se habla abiertamente de la guerra nuclear, de la destrucción de una nación entera. Cuando la primera potencia política y militar y económica del mundo no duda en amenazar a Venezuela con una opción militar. En ese contexto internacional tenemos dentro de Venezuela un pueblo heroico que ha resistido en forma heroica los embates más crueles. en el campo de la economía, en el campo del abastecimiento. Le han tendido un cerco financiero a Venezuela destinado a asfixiar a la patria de Bolívar. Y en esas circunstancias, Venezuela en esta Feria Internacional del Libro, en su edición número 13 y ha de decir nuevamente presente con la Segunda Bienal del Sur al convertirse en la capital antiimperialista de las artes visuales en el mundo. Artistas de los siguientes países han confiado en Venezuela para, a través de nuestra Cancillería enviarnos sus obras para ser exhibidas aquí en la patria de Bolívar para que el pueblo venezolano las aprecie e incluso interactúe y participe con ellas porque las artes visuales no son necesariamente contemplativas. Tenemos expresiones de participación de la gente, la interacción lo que vamos a ver en todo el eje no solo del Museo de Arte Contemporáneo sino en toda la zona bienal que se extiende hasta el Museo de la Arquitectura en la Avenida México van a ser expresiones artísticas extraordinarias que vamos a poder no solamente contemplar, como les digo sino participar de ellas interactuar con ellas Artistas de Cuba Costa Rica El Salvador Granada Guatemala Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Puerto Rico República Dominicana Trinidad Tobago Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guayana Paraguay Perú Escuchan ustedes entonces declaraciones del Ministro del Poder Popular para la Cultura en esta rueda de prensa que se realiza el día de hoy desde el Teatro Teresa Carreño la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia un evento que se estará llevando a cabo en nuestro país en los próximos meses la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión adelante no podría merecer la confianza gracias a nuestra compañera Mariana Mata nos nos